El Tianguis Turístico Internacional fue aprovechada por la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán para promocionar el Estado, dijo el presidente de la asociación, Agustín Máximo Arriaga Diez. Estuvimos el fin de semana pasado en Acapulco, en el Tianguis Turístico Internacional, en el 40 edición del Tianguis Turístico, y ahí estuvieron todos los representantes de todas las regiones del Estado de Michoacán, por parte de los hoteleros, atendiendo citas, atendiendo conferencias, haciendo relaciones, con diferentes agencias de viajes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, seguramente en esta semana ya vamos a empezar a ver el fruto del trabajo que hicimos el fin de semana allá en Acapulco, aprovechando lo del Tianguis Turístico. Ese fue un excelente, hubo muy buena afluencia turística en el Acapulco el pasado fin de semana. Y ahí hicimos muchos contactos, muchas relaciones, invitándolos a que vengan en esta temporada de Semana Santa, que se quedaran, que no se regresaran, que vinieran a la costa y luego pasaran a Uruapan, Pátzcuaro, Morelia. Bueno, la artesanía y este Tianguis artesanal, pero en general la artesanía, pues es un pilar importantísimo, yo pienso, para el turismo, para el desarrollo del turismo en Michoacán. Se habla que hay más de 50 mil artesanos, ¿verdad?, que todos, pues dependen en gran parte del turismo. Y todas estas piezas que vemos aquí, no nada más estas que están galardonadas, sino cualquier pieza de cualquier artesano michoacano, pues es una herramienta, es un factor bien importante para que vengan gente de fuera a comprarlas, a llevarse estas preciosidades, estas obras de arte, se ve mucho turista extranjero, mucho turismo de México. Entonces, qué bueno que apenas está arrancando esto y ya se ve mucha afluencia. Qué bueno porque, pues es lo que se ocupa, beneficio que haya de ramas para toda la población, no es nada más para el hotelero ni para el restaurantero o para el artesano, es para los taxistas, es para los boleros, es para las señoras que tienen sus puestos aquí en la calle, es para todo el mundo, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que el turismo es un pilar importantísimo para el desarrollo económico de nuestro estado y en estos momentos es un factor que seguramente está ayudando a ya darle la vuelta, dejar atrás ya lo pasado, lo malo y apoyándonos en el turismo, del cual dependen un 32% de la gente ocupada en el estado, de alguna u otra forma, y esto sin contar los artesanos, de alguna u otra forma, se dedican al turismo, bueno, pues este, sentimos que es un pilar a que el gobierno debe de apoyar más, una industria, un sector que debe de tener, ser más importante para el gobierno del estado, apoyarlo más, apoyar sus ferias como esta, apoyar sus festivales. Como para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.